Alexis Mugler Pulga Queen Soporta a Panzona Me fui a pasear el sábado a la pulga Para las ofertas como yo ninguna Aquí ya me conocen, hasta me guardan garras De todas las tallas y todas las marcas Cuando de repente te veo ahí parada Te vi que regateabas, la cara te tapabas La niña es sangrona en el Instagram Pero aquí en el tianguis le encanta comprar La Gucci, pirata, Chanel, pirata Adidas, pirata, Armani, pirata Lobutín, pirata, Valentino, pirata Moschino, pirata, Hermes, pirata La Prada, pirata, Versace, pirata Valenciaga, pirata, Ferragamo, pirata Louis Vuitton, pirata, la Fendi, pirata Kenneth Cole, pirata, Christian Dior, robada Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo Pirata, 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 pirata Pirata, 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 pirata Me veo bellaca con ropa de paca Y tú con tus marcas, te ves barata A dos por uno, compra esta sata La gente me grita, guapa, guapa y guapa Santo Chanel, madre de Dior Que me encuentre en la paca Una Louis Vuitton Virgen mía, dulce y adorada Que me den más barata La Dolce & Gabbana Me fui a pasear el sábado a la pulga Fui a comprar mis tacos pa' curar la cruda Dos de barbacoa y un agua de horchata Y esperar que griten, ya se abrió la paca Cuando de repente te veo ahí parada Pregunta y pregunte y sin comprar nada Ya todos sabemos que eres inventada A mí no me presumas, hija de la chingada Qué bonito tu collar Versace Que te deja el cuello verde Qué bonita tu bolsa Louis Vuitton ¿Sabes que no existe en ese color? Qué perra con tus lentes Valenciaga Creo que ya se le despintó la marca Ay, qué hermoso está con el Valentino Que te costaron 200 en el chino Me veo bellaca con ropa de paca Y tú con tus marcas te ves barata Al dos por uno compro esta sata La gente me grita Guapa, guapa y guapa Pirata, 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 pirata Dale, lléveselo, ya caes el hocico.